En primer lugar, muchísimas gracias a los organizadores por su amable invitación. A mí, por supuesto, tener la ocasión de hablar sobre temas sobre los que le he dado alguna vuelta, he pensado un poco, pues, en fin, siempre me resulta, como no, muy estimulante. Cuando tengo que hablar de esos temas ante un público, digamos, especializado, ya el estímulo a veces se convierte en una cierta reserva, un cierto incluso temor. Supongo que muchos de vosotros, bueno, supongo que nos podemos tutear, recordaréis una cosa que decía Manuel Sacristán, decía el filósofo es esa extraña figura que lo sabe todo acerca del ser y nada acerca de ningún ente en particular. Bueno, pues el filósofo de la historia, es mi señor que habla de la historia sin ser historiador, lo cual ya le coloca en un lugar un poco, en principio, incómodo. En todo caso, es cierto, como acabas de decir, que uno de los asuntos, de los temas sobre los que he intentado pensar ha sido la historia. Y en todo caso, yo la verdad es que eso no... Ya que aquí se han citado mucho algunos autores, digamos, yo no reivindico ninguna autoridad o ningún mérito en haber escrito cosas. Yo, si tuviera, si alguien me dijera, oye, pero tú en este asunto de la filosofía de la historia, ¿estás orgulloso de algo que hayas hecho? Yo diría, sí, de haber sido... Lo podía haber hecho, si no lo hubiera hecho yo, lo hubiera hecho otro, eso ya lo sé. Pero de haber hecho que se publicara en este país, precisamente, Futuro Pasado. Se publicó en la editorial Paidós, en una época en la que yo colaboraba muy estrechamente. Y se publicó Futuro Pasado, se publicó Heiden White, se publicó Blumenberg y se publicó Han Arendt. Se reeditó Han Arendt. Entonces, haber contribuido a que esos libros estuvieran a disposición de todo el mundo, eso sí que tengo que decir que me hace sentir muy, creo que, legítimamente orgulloso. En todo caso, también debo decir que esa especie de prevención inicial se fue rebajando a medida que iba escuchando las intervenciones esta mañana, porque he visto que, en efecto, la perspectiva desde la que se hablaba de la historia era una perspectiva, digamos, no técnica, para entender, no es técnico-instrumental, sino teórica, abstracta, incluso podemos decir generalista. Entonces, ahí yo ya me sentí un poco más tranquilo. En todo caso, digamos, la perspectiva desde la que a mí me gustaría hablar, si me aceptáis esto del generalismo, es una perspectiva que me parece que es acotable, que es identificable. A mí me gustaría hablar desde la perspectiva de qué lugar ocupan determinadas nociones en lo que pudiéramos llamar, y me tenéis que aceptar esta premisa, si no tenemos que hacer muerte súbita y suspender la conferencia directamente, el imaginario colectivo, el imaginario colectivo actual. Es decir, qué peso tienen determinadas nociones, cómo hoy tendemos a hablar y a pensar respecto de determinadas cosas. El tiempo y nuestra relación con el tiempo. Claro, en nuestra relación con el tiempo, es cierto, nosotros seguimos utilizando ese, digamos, triplete, aunque suene a fútbol, pero bueno, ese triplete, que es pasado, presente, futuro. Es cierto, y se ha comentado esta mañana, que luego ese triplete se puede desplegar y se puede complejizar y se puede hacer, pues yo qué sé, por ejemplo, hace, yo qué sé, Agnes Heller y tantos otros, y decir, bueno, hay un pasado, 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 presente, pasado, futuro, presente, presente, pasado, presente, presente, futuro, 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 pasado, tal, tal. Pero yo no sé si nosotros, si nosotros, en nuestro imaginario colectivo, funcionamos con nueve categorías al mismo tiempo, pero que nos marearíamos, no funcionamos así. Tal vez sí funcionemos, creo, con lo que efectivamente Koselec llama los estratos del tiempo. Es decir, el hecho de que, aunque se impone, aunque es hegemónico en nuestro imaginario colectivo, una cierta imagen todavía procesual y lineal del tiempo, de dónde venimos, a dónde vamos, etc., también es cierto que a veces en nuestra experiencia cotidiana se nos cuelan tiempos, tiempos pasados. Es una anécdota, si queréis, pero que a lo mejor puede resultar reveladora. Yo siempre, antes de, cuando empiezo una charla, empiezo excusándome por mi querencia a poner ejemplos. Ejemplos, ya sea posible, ejemplos muy de la vida cotidiana. Y me apresuro a decir que, si pongo ejemplos, no es porque trate al público así con una especie de paternalismo displicente para que me entendáis. No, 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 absoluto. Yo pongo ejemplos para entenderme. Porque pienso que, efectivamente, si uno no puede visibilizar, señalar en el mundo a qué se está refiriendo, si no puede poner casos prácticos para entendernos, algo está fallando, algo está fallando. Yo ahí siempre me acuerdo, y termino la excusa, no un petita, recuerdo una cosa que le escuché en cierta ocasión a Ferratermora, ya era muy mayor, pero él decía, él, que era Ferratermora, que, en fin, la filosofía analítica, bla, 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 imaginaos, ¿no? Y él decía, una filosofía que no es capaz de poner ejemplos, decía, malamén, en catalán, pero bueno, se entiende perfectamente. Malamén, si no podemos poner ejemplos de aquello de lo que estamos hablando, entonces yo creo que nosotros, insisto, probablemente no funcionamos, sería como hacer juegos malabares con demasiadas bolas a la vez, ¿no? Y como muchos nos manejamos con tres, pero ya cuando nos dan cuatro ya nos perdemos, ¿no? funcionar con cuatro nociones del tiempo. Pero lo de la pluralidad de los tiempos es cierto que se nos cuela en la vida cotidiana. Por ejemplo, y es el ejemplo por el que me excusaba, ¿a quién no le ha pasado encontrarse con un amigo o una amiga de la infancia, a quien hacía muchísimo tiempo que no veía, años que no veía, y la experiencia de, al cabo de muy poco, conectar con él, con él o con ella. Y de pronto, el tiempo que hay en medio, el tiempo en que la has dejado de ver, parece como que se relativiza, como que pierde valor, y que uno se ve en un tiempo continuo, aunque se saltara una etapa, en un tiempo continuo con esa persona. Quiero decir, funcionamos efectivamente en una pluralidad de tiempos. Y eso es un tema muy interesante, por cierto, que se puede analizar desde muchos puntos de vista, aquí no voy a entrar en eso ahora, pero hay una cuestión que a mí me parece muy bonita. En la cultura del siglo XX hay bastantes autores que han planteado la cuestión de la memoria involuntaria. De alguna manera, la memoria involuntaria podría... O sea, de la memoria involuntaria han hablado, bueno, Freud por descontado, Walter Benjamin, Proust, etcétera, etcétera. Es decir, son esos momentos en los que, de pronto, irrumpen tiempos pasados que no teníamos controlados, que en la secuencia lineal, homogénea, plácida, del pasado, presente y futuro, ya no jugaban ningún papel. De pronto, irrumpen y son, entran con una enorme fuerza y son casi presentes, ¿no? Bueno, pero yo quería referirme a esto, ¿no? Digamos, al modo en que la relación que mantenemos con esas franjas temporales, si aceptamos efectivamente para funcionar lo de pasado, presente, futuro, solemos decir que la herramienta fundamental con la que nos relacionamos con el pasado y en nuestro imaginario colectivo, eso es muy importante, es la memoria. Bien, a mí me da la sensación de que efectivamente las transformaciones que se están produciendo en nuestra realidad, en nuestro mundo y, por tanto, en nuestro imaginario colectivo, van a tal velocidad que probablemente algo de lo que yo ahora pensaba os iba a comentar, a continuación tendré que decir que se está cuestionando. Pero hay una cosa que es cierta y es que, hablando en términos muy generales, digamos que está muy extendido, muy extendido, muy presente en nuestro imaginario colectivo una valoración positiva de la memoria o digamos que hasta ahora funcionaba, a lo mejor en el tratado podemos hablar de eso, una consideración casi inequívocamente positiva de la memoria frente a una consideración negativa del olvido. Quiero decir, porque está muy extendido, a ver, un ejemplo imaginario o no imaginario. Si nosotros hoy, y voy a decir ojeando el periódico, Dios mío, qué anacronismo, bueno, pero en fin, todavía compro el periódico y leo el periódico, ojeando el periódico o un digital, nos encontramos con un titular que dijera, titular, no sé, unas declaraciones, da igual, no de un historiador que se dan por descontadas, sino de un poeta, de un sociólogo, de un novelista, que dijera, yo sobre todo trabajo con la memoria, para mí la memoria es fundamental, hemos de tener presente lo que ocurrió. Ese tipo de declaraciones, bueno, las daríamos casi por descontadas, nos parecerían obvias, que menos, que menos. Si por el contrario, nos encontráramos con unas declaraciones que dijeran, yo soy un defensor a ultranza del olvido, probablemente nos sobresaltaría un poco más y entraríamos en las declaraciones a ver en qué sentido lo dice. ¿Por qué? Porque, sí, esto hay que actualizarlo a cada momento, pero en términos generales, creo que se puede hacer la afirmación. Tendemos a ponerle, como hubiese dicho el llorado Eugenio Trías, el signo más a la memoria, el signo menos al olvido. ¿Por qué solemos identificar el olvido? Sí, esto estoy hablando en términos de, aceptádmelo, el imaginario colectivo más o menos extendido. Olvidar es, se suele identificar con, huir del pasado, no enfrentarse con lo que a uno realmente le ocurrió, etcétera, etcétera. A uno como persona, como pueblo, como sea. Mientras que la memoria evoca esto, un medirse con el pasado, reconocer el propio pasado, etcétera. Yo creo que este planteamiento, que sigue teniendo un enorme peso y una enorme presencia, creo que incurre sobre todo en un error que es una simplificación. Y es, ya que hemos dicho que el tiempo se dice de muchas maneras o de diversas maneras, dar por descontado que hay un referente inequívoco que es la memoria y un referente inequívoco que es el olvido. Y me parece que convendría introducir con una cautela metodológica la cautela de que la memoria se dice de muchas maneras y, por tanto, el olvido también se dice de muchas maneras. Claro, cuando se da por descontado que la memoria es siempre positiva, siempre positiva, en algunos contextos sociales, históricos, es positiva porque reúne todas las virtudes. Te muestra, hace un tiempo, hace unos cuantos años, Xavier Robert de Ventos, que empezaba como profesor cuando yo empezaba como estudiante, decía que algunas filosofías son tan potentes que decía que no sirven, porque son demasiado potentes. Y decía esto es como si alguien quisiera cortar su bistec con el cuchillo del carnicero. El cuchillo del carnicero corta demasiado. Para cortar bien el bistec hace falta un cuchillo que no corte del todo y que le permita a uno ir separando los tendones, la grasa. si uno mete el cuchillo del carnicero para comerse el bistec pega un tajo y todo queda, no cumple su función para entenderlo, de trabajar con el bistec. Bueno, yo a veces recuerdo este ejemplo, esta metáfora, porque con la memoria a veces se le atribuyen todas las virtudes a la vez. Entonces, la memoria es éticamente la posición correcta, políticamente es la posición de izquierdas, etcétera, etcétera. Y claro, eso probablemente, o casi con toda seguridad, sea un sofisma, sea un sofisma. Es decir, sí, en España sí, porque estamos en una coyuntura determinada, porque tenemos el pasado que tenemos es muy curioso, porque, en fin, alguno de vosotros me ha parecido por los acentos que es latinoamericano y los que no conocerán bien Latinoamérica, hay un tipo de discursos respecto al pasado y al valor de la memoria que se repite en España que son prácticamente idénticos en algunos países latinoamericanos, todos aquellos que tienen un pasado de un cierto tipo a las espaldas, que resulta que salen de un pasado autoritario, de un pasado represivo y en muchas ocasiones buena parte de los sectores que estaban en el poder en aquella época permanecen hoy de una u otra manera y esos suelen ser los sectores que potencian un discurso del tipo olvidemos el pasado, cerremos las viejas heridas, lo importante es mirar hacia adelante, cosas que uno las lee y no le dicen quién las ha dicho y uno dice anda, esto lo debió decir ayer un diputado que yo me sé. Pues no, no es un diputado que tú te sabes, se dijo en Argentina, en Chile, en Uruguay hace unos años, es siempre el mismo discurso y efectivamente en ese contexto da la sensación de que sí, de que la memoria es inequívocamente progresista y el olvido es querer esconder las propias vergüenzas. Pero claro, esto es contingente, esto es contingente. Yo a veces he planteado esto en el plano personal, la memoria y el olvido. Permitidme un ejemplo, otro ejemplo. Supongamos que vosotros os encontráis un día por la calle a un amigo o una amiga y le veis absolutamente abatido, absolutamente abatido. Bueno, ¿qué te pasa? Tal, y bueno, es que se ha muerto un ser querido, el ser más querido que tenía esa persona. Bueno, pues vosotros entendéis su dolor, acompañáis, etcétera, etcétera. Si os volvéis a encontrar a esa persona seis meses después y la encontráis en el mismo estado de abatimiento, os empezáis a preocupar, seriamente. Y si os la encontráis dos años después y no se hubiera movido nada de esa situación, bueno, intentaríais argumentar de una u otra manera. No sé, piensa que hay gente que depende de ti, piensa que tal, piensa que la vida sigue, piensa que tal. De una u otra manera le estaríamos diciendo has de introducir alguna dosis de olvido. Es decir, esa especie de obsesión que tienes por recordar o ese percibir como una traición recordar menos, eso no puede ser, eso no es saludable, eso es tóxico, eso es tóxico. Bueno, eso se ha dicho a veces de sociedades que tienen conflictos civiles graves, sangrientos, enquistados. Se han dicho cosas parecidas, pero tendremos que articular alguna forma de olvido, alguna forma tendremos que articular, la que sea, lo que no podemos esperar, esto por cierto, en fin, si hay algún especialista en pensamiento judío me dirá, esto es judío cristiano, esto es el mesías viniendo a alabar los pecados de la humanidad, y lo acepto, lo acepto. pero lo que quiero decir es que si el planteamiento es en el contexto que sea, en el contexto que sea, no habrá reconciliación, no podremos volver a vivir juntos hasta que se hayan saldado todas las deudas, hay contextos a los que dicen es que eso es materialmente imposible, es materialmente imposible, hemos de articular algo, hemos de pactar alguna forma de olvido, bueno, aquí entra el olvido, el perdón, en fin, sé que es un tema delicado, pero hemos de articular alguna forma, porque si no, no es posible, no es posible. Bueno, entonces, creo que esto es importante tomarlo en cuenta, de la misma manera que, creo que era Jacques Le Goff, pero en fin, no estoy entre historiadores, en Histoire Memoire, creo, me corregís, si me equivoco, quien recordaba aquello de que, bueno, un auge, digamos, del memorialismo se dio en la Alemania nazi y en la Italia fascista, es decir, que ese dar por descontado que si un régimen es autoritario no quiere saber nada con su pasado, eso, vamos, es directamente falso, es directamente falso. Por cierto, los demás se da aquí, que de más edad que yo, creo que hay pocos, por cierto, sino ninguno, pero alguno podría recordar que el calendario escolar del franquismo estaba trufado de celebraciones, obviamente, de un cierto signo, claro, como dirían aquí, un castizo, con perdón, nos ha jodido, por supuesto, las celebraciones siempre son interesadas, pero aquí dicen, no había un decir, oye, no queremos saber nada del pasado, no, no, estaba trufado de celebraciones. Entonces, en ese sentido, creo que hay que plantearse esta cuestión. La memoria y el olvido se dicen de muchas maneras. Bueno, si tuviésemos que intentar concretar en qué consisten esas maneras, bueno, tendríamos que poner el foco de la atención en realmente cómo ha ido variando nuestro imaginario colectivo a este respecto. Entonces, hay un libro que yo he citado en alguna ocasión, incluso reseñé, porque parece un libro muy interesante, no es de un historiador, es de un crítico cultural, un pensador. Andreas Huysen, que publicó hace unos cuantos años, pero tampoco tantos, el Fondo de Cultura Económica, que se titulaba En busca del futuro perdido. Entonces, él ahí llamaba la atención sobre el hecho de que en la segunda mitad del siglo XX hay dos momentos en los que la memoria, si me permitís la expresión así muy coloquial, se pone de moda. Y él dice, un momento es en los años 60, con los procesos de descolonización, etcétera, etcétera. En ese momento, la memoria, digamos que se pone de moda, una moda política importante, porque buena parte de esos países, esas sociedades que consiguen independizarse de la metrópoli, la independencia no es solo política, sino que es también cultural, es mental. Por ejemplo, quizá podría ser, pues no sé, la India. O sea, los países, digamos, que estaban bajo el dominio de la corona británica, que, mientras estaban bajo el dominio de la corona británica, los niños eran socializados en una visión del mundo, básicamente, de la metrópoli, ahora tienen que volver a descubrir su pasado o empiezan a reivindicar su pasado. Gran parte de, hablo también muy coloquialmente, de la moda Benjamin tuvo que ver con esto, con esta época. Las promesas incumplidas, las tradiciones olvidadas, tal, tal, y eso ocurre, ocurre también en Latinoamérica, en México, por ejemplo, eso está muy presente, los vencidos, la voz de los vencidos, restituir la voz de los vencidos, etcétera. Ese es, digamos, un momento en el que la memoria tiene un peso importante y tiene un peso, y esto importa señalarlo, de signo progresista, de signo progresista. Entonces, ahí sí, ahí reivindicar la memoria es reivindicar las raíces, la autenticidad, etcétera. Entonces, la memoria en esas sociedades es antiimperialista, por decirlo de una forma muy vertical, ¿no? Forma parte de un proceso de emancipación, en este caso, ideológica. Y luego comenta Huysen un segundo momento, finales de los 70, 80, en los que irrumpe la memoria asociada a la cuestión del holocausto, asociada a la cuestión del holocausto. Y entonces, Huysen, digo, para no demorarme mucho en esto, subraya que ahí el asunto tiene otro signo, porque ahí la crítica no es una crítica, digamos, que subraye la dimensión progresista del recuerdo, sino que llama la atención sobre el lado más oscuro, más sombrío de nuestras sociedades. Es nuestras sociedades más desarrolladas que fueron capaces de llevar a cabo las mayores barbaries. Y de ahí se va destilando una especie de pesimismo antropológico, que muchos de los lectores de Primo Levi, mucha gente que ha escrito sobre el holocausto, sin duda se coloca ahí. Tanto se coloca ahí que ha habido quien, como Enzo Traverso, ha llamado la atención sobre el carácter político de este uso de la memoria, que, por así decirlo, en el fondo termina despolitizando la memoria, o mejor dicho, termina siendo una especie de apología del pensamiento liberal, de la actitud liberal frente a los totalitarismos. No me quiero detener en esto porque quizá no se enredaría en otras cuestiones, pero lo que quiero decir es que, dos cosas, que hay usos de la memoria, hay maneras en las que, diferenciadas, en las que la memoria irrumpe en el imaginario colectivo y que esas diferentes maneras, por supuesto, tienen que ver con el contexto, pero a continuación tienen un signo político diferente. Bien, si alguien dijera, bueno, estamos, alguien dice, bueno, pero has empezado anunciando matices, ¿no? ¿con qué tiene que ver esto? Bueno, tiene que ver con el hecho de que me parece que ya no estamos exactamente ahí. Yo, no sé si alguien lo comentó ayer, esta mañana, no sé si alguien, yo llegué un poco tarde, no sé si en la primera intervención se ha hecho referencia a un autor que se hizo referencia ayer, que a mí me ha interesado bastante, que es François Sartot, el autor, ¿cómo se llama? De la historicidad, recordadme la primera parte del título, Regímenes de historicidad, Regímenes de historicidad. Bueno, él ahí hace, como probablemente sabréis todos, una caracterización del presente que me parece que es bastante atendible y a mí me resulta bastante sugerente esta idea de lo que él llama el presente caníbal. En todo caso, lo que quiero decir es lo siguiente, me parece que hoy la relación que tenemos, que tendemos a tener con el pasado no tiene el mismo signo que tenía hasta hace relativamente poco. ¿Por qué? Porque hay un elemento fundamental en el momento en el que estamos viviendo y es lo que pudiéramos llamar la tendencia, aquí sigo a François Sartot, al presentismo, la tendencia al presentismo. Obviamente, como muy bien se ha señalado antes, el presente se puede entender de muchas maneras, pero el presente de ese presentismo al que alude, actuó en su libro, es un presente ciertamente estrecho, ciertamente estrecho, un presente que tiende a identificarse con la actualidad y en ocasiones casi con la instantaneidad. pero lo que voy es a intentar señalar qué piezas de nuestro imaginario colectivo remueve esta otra manera más actual de entender la memoria. Yo creo que es una experiencia que todos hemos tenido, uno de los problemas fundamentales o mayores que hoy se tiene tiene que ver con la dificultad para, digamos, reconocerse en el pasado. Voy a decir la creciente dificultad para reconocerse en el pasado. Intento explicarme. Recuerdo que hace no mucho, unos meses, me invitaron a formar parte de un tribunal de una tesis doctoral en mi historia en Barcelona, en la Autónoma. y comentando nuestras experiencias con los estudiantes, los miembros del tribunal, uno de los miembros del tribunal comentaba es que lo que pudiéramos llamar el ámbito de pasado por el que la gente se siente concernida es un ámbito cada vez más reducido. Quiero decir, los estudiantes de este país finales de los 60, principios de los 70, los estudiantes vamos a llamarles 68istas para simplificar. Bueno, daban por descontado que estaban concernidos por la guerra civil. Estaban concernidos por la guerra civil española. Obviamente, aunque no lo hubieran vivido, pero formaba parte de una experiencia que configuraba su presente. Entonces, decía este colega, el círculo de pasado por el que la gente se siente concernida se ha ido estrechando o se ha ido reduciendo cada vez más. De tal manera que un profesor hoy no puede mencionar en clase no porque no sepan lo que es, sino porque no se sienten interpelados no ya mayo del 68 que eso ya es de abuelo febolleta total. A nadie se le ocurre mencionar una clase en mayo del 68. No, no. La caída del muro es cuaternario superior. Es cuaternario superior. Quiero decir, no se sienten concernidos por eso. Es más, yo hasta el año pasado estaba dando clases en la facultad de filosofía, claro. Hubo un momento en que me di cuenta que tampoco se sentían concernidos por las torres gemelas. Tampoco se sentían concernidos. Es decir, es una experiencia que no les interpela, que yo notaba que no les interpelaba. ¿Por qué? Obviamente no se me ocurría nunca caer en una especie de crítica fácil, injusta y tonta. Es decir, no es que los jóvenes de hoy en día, no, no tiene nada que ver. Es que hoy en día digamos, vivimos en una especie de, perdón por utilizar el tópico de adanismo permanente. Y no lo digo por unos o por otros, no, no, nuestro lenguaje, nuestro lenguaje es adanista. Quiero decir, cada vez que se nos dice en un medio de comunicación, y por cierto, se nos dice casi cada día, entramos en un nuevo tiempo, entramos en una nueva era, hoy se inaugura, y siempre estamos así, permanentemente, cada vez que se dice eso, se dicen dos cosas a la vez. Una, la explícita, que entramos en, y la segunda, ya está, lo anterior ya no es pertinente, lo anterior ya, o sea, a partir de hoy, ¿para qué vamos a hablar de Obama? ¿Para qué vamos a perder el tiempo hablando de Obama? Ya está, es pasado, es pasado, es pasado en el sentido de que no nos concierne, no nos interpela, no está en la realidad, estoy exagerando, como es obvio, de manera deliberada, hemos ido estrechando nuestro presente de manera, de manera casi insostenible, a mi juicio, ¿y por qué digo que hemos, que hemos ido estrechando? Porque, claro, alguien puede decir, bueno, digamos, el presente se ha ido estrechando, pero bueno, Koselec, a fin de cuentas, ¿qué es lo que dice? Bueno, dice muchas cosas, pero la más conocida es, bueno, cuando una sociedad digamos, desatiende o le interesa menos su campo de experiencia es porque le importa más su horizonte de expectativas. Si me permitís la enorme simplificación, es como si Koselec dijera, en el fondo, estos son vasos comunicantes. Entonces, las etapas en las que, digamos, que no es una novedad, por cierto, históricamente, en el siglo XX ocurrió ya esto, con el futurismo, el momento en los que una sociedad cree tener por delante suyo un horizonte, un futuro esplendoroso, se desentiende del pasado, el pasado es pura arqueología, es decir, pasado que no le interpela, y a la inversa, hasta ahora era así, los movimientos, en fin, las tendencias culturales, políticas, neoclásicas, busquemos en el pasado, suelen ser, en el ámbito de la filosofía, de la arte, tal, momentos de crisis que no se sabe por dónde tirar. Bueno, vayamos a las raíces, a ver si ahí encontramos la clave. Bueno, yo creo que, por resumirlo de una forma muy, muy abrupta, yo creo que la especificidad del momento actual es que, de alguna manera, esa lógica ha dejado de funcionar. Quiero decir, hay una tendencia creciente a desentendernos del pasado que la podremos matizar todo lo que haga falta, pero, por otro lado, eso no ha abierto, digamos, la ventana al futuro. Claro, el futuro, obviamente, entendido de una determinada manera. Es decir, quienes dicen, pongamos por caso, el futuro ha muerto, lo dicen en el mismo sentido en el que dice, en el que, con perdón por la comparación, Nietzsche decía Dios ha muerto. Es decir, esa idea ya no funciona. Entonces, cuando alguien dice que el futuro ha muerto, lo que está diciendo es que el futuro, como construcción, entendido como ese espacio imaginario en el que ubicábamos ilusiones, esperanzas y sueños, se ha terminado. Obviamente, no estamos diciendo que mañana va a ser Mad Max o va a caer una bomba o tal, tal, pero no se abre esa posibilidad de transformaciones, de pensar el mundo, la realidad de otra manera. El modo, bueno, lo dice Jameson, crítico, cultural, norteamericano, dice, lo dice después de que está comentando el cine actual, dice, al hombre contemporáneo le resulta más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo y creo que es una observación bien pertinente, bien pertinente, ¿no? Claro, las bases de eso ya estaban antes, por cierto, ya estaban antes. Cuando Fukuyama dice la historia ha terminado, ya está anunciando esto, ya está anunciando esto. Claro, alguien puede decir, no, pero es que el diagnóstico de Fukuyama se ha revelado erróneo. sí se ha revelado erróneo en un cierto sentido o hasta un cierto punto. Es decir, el análisis triunfal de Fukuyama en el sentido de que un determinado modo de organizar lo real que de un lado es el liberalismo económico y del otro lado la otra cara de la moneda es la democracia, la democracia liberal, esa manera de entenderlo esa es la que no funciona. Esa es la que no funciona. Pero, y claro, de ahí colgaban buena parte de los análisis de Fukuyama. Entonces, bueno, el liberalismo político llegará a todas partes, tal, tal, tal. No, eso no parece que vaya por ahí. Perdón, no quiero decir cosas demasiado simplistas o más simplistas todavía, pero en fin, o sea, en un momento tal que China es la locomotora económica del planeta, no se puede seguir diciendo eso. Es obvio. Pero lo que sí se puede seguir diciendo es, no parece que haya un modo de producción alternativo en el horizonte. O por lo menos, a ver si lo digo bien, nuestro imaginario colectivo no lo teoriza. Nosotros, fijaos, hablamos del futuro. Fijaos la diferencia entre cómo se hablaba del futuro hace unos años y cómo se habla ahora. El futuro del que hablamos ahora es un futuro prácticamente naturalizado. Quiero decir, cuando hoy se habla del futuro hablamos en términos de, bueno, si habrá energía suficiente, si habrá alimentos para todos, si cabrá la población, si habrá pandemias, en fin, ese tipo de cosas. No hablamos un futuro con otro modelo de sociedad, más libre, más justo, más tal, pero no, eso no, de eso hemos dejado de hablar. O sea, la ciencia ficción más reciente ya no se plantea la cuestión de la organización social o política. Es una ciencia ficción, digamos, si la hay naturalizada en ese sentido. no recuerdo y si alguien se acuerda que nos lo diga, no sé si era el autor de la novela en la que se basa a ver, el de las las ovejas sueñas, no sé qué, creo que era él u otro de ciencia ficción que decía yo ya no escribo ciencia ficción, yo escribo presente en movimiento, que es un planteamiento mental bien distinto, bien distinto. y algo de eso hay, y algo de eso hay. Yo a veces menciono en vez de Blade Runner Minority Report y esa película de Spielberg protagonizada por Tom Cruise, etcétera, había una cosa que me llamaba mucho la atención de esa película y es que era ciencia ficción a ratos o para algunas cosas. Sí, efectivamente, digamos, el hecho de que hubiera personas que tenían el don de anticipar que alguien iba a cometer un delito, eso era claramente ciencia ficción. Pero luego, fijaos, a diferencia de la ciencia ficción de los años 60, pongamos por caso, tipo Star Trek, la gente con trajes de neopreno, en fin, las orejas que se les tiraban en puntiagudas, tal, tal, no, allí, el hábitat en el que la gente vivía en Minority Report era un hábitat absolutamente normal. O sea, la idea que se transmitía es, no va a cambiar el mundo por completo, será más o menos lo mismo. Yo creo que había dos detalles de ciencia ficción. Uno, este, por supuesto, el que las personas que anticipaban y luego otro que era una ciencia ficción pero, en fin, nada estimulante, ¿no? O nada excitante y era que, como recordaréis, los coches circulaban como por raíles, ¿no? Pero bueno, es una ciencia ficción que tampoco es que, en fin, sea una gran anticipación. Y el resto, igual. La gente llevaba americanas igual, las cortinas de cretona, los tresillos, todo igual. Era muy curioso, era muy curioso. Y creo que tiene que ver con esto. Tiene que ver con el hecho de que ya no pensamos en términos de que podamos alcanzar un mundo otro, un mundo radicalmente otro. Claro, yo he estado aludiendo todo el rato o está implícita en mi intervención la referencia a la aceleración. Claro, es que esto es extremadamente importante. A la hora de analizar nuestros presentes y las transformaciones que se suceden en los imaginarios colectivos respectivos, hay un elemento que es fundamental tomar en consideración y es el hecho de que el conocimiento, el complejo científico-técnico se ha convertido en una fuerza productiva formidable, formidable. Quiere decir, que es el lenguaje de la ciencia y la tecnología, es un lenguaje absolutamente arcaico. Ahora hay un complejo científico-técnico que está inscrito en la producción, todo el mundo sabe en este momento que la mayor proporción de la investigación que se hace en el mundo se hace desde las empresas, financiada por las empresas, o sea, que es una investigación inscrita en la producción y eso automáticamente revierte sobre nuestras vidas, transforma nuestras vidas, las cambia constantemente. Y a este respecto, yo alguna vez me gusta poner un ejemplo de en qué medida, y creo que esto tiene que ver con la crisis del futuro, porque fijaos, en buena medida, digamos, el atractivo del futuro tenía que ver con que era ese espacio imaginario en el que podían ocurrir cosas insólitas. Dicho de una forma, insisto, muy tosca, a lo mejor lo que está ocurriendo es que la cantidad de cosas insólitas que ya forman parte de nuestra presente es tan grande que de alguna forma hemos vaciado el futuro de atractivo. Yo a veces a mis estudiantes les decía, supongamos que hiciéramos, como si estuviésemos en el instituto, hoy vamos a hacer una visita a tal sitio y nos fuéramos todos, los estudiantes, una clase de práctica, vamos a una visita a una feria de tecnología. Entonces, decía, vamos a ver, yo os pongo en la entrada una pizarra muy grande, 20 cosas que nos vamos a encontrar aquí, novedades tecnológicas de ultimísima generación que todavía no se han puesto en el mercado. de estas 20, 10 son verdaderas y 10 son falsas, me las he inventado, no tienen ninguna verosimilitud, me las he inventado. Yo les decía, es un farol, era un farol, evidentemente, pero como ya no doy clase, puedo reconocerlo, era un farol. Pero que ellos me aceptaban, por cierto. Dicían, estoy seguro que nadie haría el pleno, estoy seguro que nadie haría el pleno, que nadie sería capaz de distinguir lo que ya es posible de lo que no, de lo que es pura fantasía de lo que ya se puede hacer. Entonces, claro, haciendo un pequeño, claro, este ejemplo me incomoda un poco porque moviliza más cosas, moviliza cuestiones como el hiperespecialismo, la barbarie del especialista de la que hablaba Ortega, nuestra ignorancia generalizada sobre la naturaleza de los descubrimientos científico-técnicos porque no puede ser de otra manera, porque nosotros solo sabemos funcionar con los objetos, no sabemos su esencia. Aquello de vuestros padres o vuestros abuelos, que el coche se estropeaba y levantaban el capó, vamos a ver la esencia de la cosa. Ahora nadie va y abre el ordenador para ver la esencia del ordenador. Nadie sabe cómo va eso. Nos hemos acostumbrado a esto. Pero lo que me importa es esto, el hecho de que, yo les pongo entonces un ejemplo más próximo, hace tampoco tantos años históricamente había un anuncio de, se llamaba Irtel entonces, era la pre-Vodafone. Entonces, el anuncio aparecía un futbolista de la época, David Beckham. y entonces aparecía haciéndose un selfie que creo que según el país se tiene que llamar autofoto, pero bueno, un selfie para entendernos, es un selfie y en el siguiente plano del spot se veían unas niñas japonesas, fans de David Beckham a las que les llegaba a través del teléfono móvil la fotografía. bueno, no es un ejercicio mental tan complicado, esto, muy pocos años antes de que se hiciera el anuncio, le dicen a alguien que, tú que te crees que esto se podrá hacer o que no se podrá hacer, ya me cuentes historias, cómo se va a poder, cómo vas a poder enviar una foto por ahí, con toda seguridad. Lo importante no es el ejemplo, o sí, o dejadme que ponga otro y ya termino, ya no es mareo más. Minority Report. En Minority Report había, ¿alguien vio la película aquí, por cierto? ¿Alguien la vio? Ah, bueno, vale. En Minority Report había un momento, una escena en la que unos policías estaban mirando unas fotografías y tenían como una superficie que empezaban a mover las fotos para allá. Bueno, ahora me voy a poner yo mismo como ejemplo, o sea, para no, para que me parezca que ridiculizo a nadie. Yo cuando vi esa escena di por descontado que eso formaba parte de la ciencia ficción. Formaba parte de la ciencia ficción y lo di por descontado. Y un tiempo después, viendo, no sé, una serie de televisión tal, tal, ya aparecía eso, haciendo así, moviendo las fotos tal, tal. Entonces, bueno, pueden pasar dos cosas. una, que en mi ignorancia yo pensé que eso era ciencia ficción y no lo era, pero en todo caso eso sería como el ejemplo de los chicos, es que ya era incapaz de distinguir qué era ciencia ficción y qué no lo es, o dos, que en el momento en el que se hizo la película era ciencia ficción, pero como la velocidad del complejo científico-técnico es tan brutal, ya se ha comido la ciencia ficción y ya ha pasado a ser realidad. Resumiendo, que, entre otras razones, si el pasado se ha ido estrechando de esta manera, siguiendo un poco el planteamiento, aunque él no use estos argumentos, de François Sartreau, si se ha convertido en un presente caníbal es porque, por un lado, se ha ido desentendiendo del pasado, esto lo podemos matizar mucho, en el sentido fuerte, propio, de sentirse concernidos por él, y por otro, ha ido devorando el futuro, lo ha ido actualizando a tal velocidad que el presente en el que vivimos es un presente actualísimo, actualizado, pero actualizado en el peor sentido de la palabra, es decir, casi instantaneizado. Bueno, vamos a dejar un ratito por si queréis preguntarme alguna cosa. Muchas gracias. Sí, 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 sí. Yo quiero hablar esta tarde de, por decirlo así, un flash, nuestra experiencia contemporánea del tiempo, o mejor dicho, de la temporalidad. ¿Cómo hoy vivimos la temporalidad? Es decir, ¿cómo esto que he hablado a nivel colectivo, el estrechamiento del presente, se expresa en nuestro imaginario colectivo a la hora, a escala personal, de vivir el pasado, el presente y el futuro? Es decir, voy a intentar que sea un análisis de nuestra experiencia, no de la experiencia colectiva, sino de nuestra experiencia como sujetos del tiempo. Entonces, pasamos a hablar unos minutos de diálogo que luego continuará en el estallón. Ok. Bueno, en esta noche de la información, a mí me gustaría pedirle si usted quería profundizar con un texto al tema de la memoria del individuo, que lo menciona y lo tengo, como no es el tema de la correncia, que hace pasa a otros temas, pero cuando usted habla de la obsesión con la cuenta, y luego nos menciona tendremos que articular alguna forma de olvidar. Porque pienso que esta afirmación no tiene mucho que ver con lo que es la realidad. O sea, en qué medida realmente hemos recordado los caríces que hemos vivido pasados traumáticos, pero cuando yo digo recordar, me refiero al acto especial de recordar y no a estas transiciones pastadas y a estas responsabilidades. de conciliación pactadas y del documento, y refiero al conjunto social. Y a mí me parece que no existe realmente esa opción por recordar. Quizás en la academia la academia la academia que hemos puesto constantemente en este tema, pero no me parece que en el conjunto de las sociedades de España y la academia la academia es que se ve. Entonces, cuando usted plantea tendremos que asistir que una forma de que la academia es una forma de olvido a mí que me preocupa personalmente en ese sistema de afirmaciones, me parece que el tema del olvido es bastante peligroso con respecto al ingenio de su futuro. O sea, ¿cómo vamos a proyectar con respecto a la convicción de Dios, cómo vamos a proyectar un futuro si queremos articular formas de olvido? Yo creo que es una relación muy fuerte que no se puede romper. Entonces, mi postura no será más bien la cuestión de cuál es la memoria que estamos articulando y quizás cómo podemos articular una memoria que sea más sana porque personalmente el tema del olvido es un tipo de afirmaciones. Ok, ok. Sí, sí, nos podemos poner de acuerdo porque precisamente porque yo he intentado insistir en que no es operativo hablar de la memoria en singular. Nos podemos poner de acuerdo en qué usos de la memoria nos parecen válidos y cuáles no nos parecen válidos. Por ejemplo, qué usos de la memoria supongamos desde el punto de vista del conocimiento, qué usos de la memoria nos parece que son relevantes y cuáles no. Hombre, por ejemplo, la memoria conmemorativista pues desde el punto de vista del conocimiento no aporta nada. No aporta nada porque es la aplicación, es la escenificación de una interpretación de la realidad que se da por descontada y que nadie cuestiona. Absolutamente nadie cuestiona. Entonces, ese uso de la memoria es un uso de la memoria que para el conocimiento no sirve. ¿En qué momentos? ¿Dónde se da obsesión? ¿Dónde se puede dar obsesión por la memoria? Hombre, hay muchos discursos sobre, por ejemplo, las víctimas en las que ahí el elemento de la memoria es absolutamente fundamental y se plantea a las víctimas como el elemento básico. Yo siempre he defendido la, digamos, la prioridad de la política sobre la memoria. Estoy parafraseando el título de un texto de Rorty. La prioridad de la política sobre la memoria. La memoria no puede ser un fin en sí mismo. La memoria hay que ponerla al servicio de la realidad, de la sociedad, de los ciudadanos. Entonces, cuando yo digo que el olvido puede ser saludable, tendríamos que, yo he puesto un ejemplo en el plano personal, cuando decimos a alguien que no consigue superar una situación, oye, mira, vete olvidando de esto, ¿no? En el plano colectivo eso habría que conjugarlo o declinarlo con cuidado. Tú no puedes imponer, si impones la memoria por decreto es el conmemorativismo. Hoy es el día de la nación, hoy es el día de tal, hoy es el día de la patria, tal, hoy es el día de tal, tal, tal. Pero menos todavía puedes decretar el olvido. ¿Qué quiere decir hablar socialmente del olvido? Digamos, retirar, no quitar de la cabeza de las personas determinados recuerdos, que sería absurdo, ¿no? e imposible, sino decir, no, no está, consideramos que no está en la agenda de las cosas que tenemos que resolver, está, la retiramos, esa no es la cuestión, no tenemos que hablar de eso, hemos de socialmente darlo por superado, de la forma que sea, después de haber hecho lo que hayamos acordado, pero hemos de darlo por superado. ¿Cómo se llama este canadiense? Ignatieff. Ignatieff utilizaba una expresión que a Javier Pradera le gustaba mucho, decían, es que, digamos, cuando hay sociedades que tienen un conflicto civil profundo, un desgarro profundo, lo que tienen que hacer, y esa era la expresión que le gustaba a Javier Pradera, es reunirse para llorar juntos a sus víctimas. Decía, ¿no? No se trata de decir, bueno, ahora como si no hubiera existido, no, no, tendremos que ver cómo lo hacemos, tendremos que ver qué acordamos, qué acordamos, pero hemos de decidir, puestos a ser retóricos, te digo, queremos transmitirle, como ha ocurrido tanto en la historia, queremos transmitirle a nuestros hijos una herencia caimita, una herencia de rencor, una herencia de deudas, una herencia de dolores por resolver, o intentamos asumir nosotros, solucionar esto, cargar nosotros con el dolor, con el dolor de recordar y con el dolor de olvidar, pero no estoy diciendo que sea de un día para otro olvídate, no, no, sino acordemos qué es lo que hemos de hacer, incluso acordémoslo con los detalles que tú quieras, pactando lo que tú quieras, responsabilidades, tal, tal, pero está en el horizonte, es decir, hemos de conseguir colocarnos más allá del recuerdo permanente de ese duelo, sí o no, esa es la cuestión. Nadie dijo que fuera fácil, nadie dijo que fuera fácil, nadie dijo que fuera fácil. perdón, solamente una cosita para intentar señalar una cuestión. Sí, 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 pero espero que esto sirva. Digamos, pensemos en una cuestión, la prescripción es un hallazgo, un invento del derecho romano, quiero decir, la idea de que nosotros aplicamos constantemente los delitos, exceptuando algunos pequeños, los imprescriptibles, dice Jankelevich, los delitos prescriben, ¿por qué? Esto ya digo y no nos lo hemos inventado, puedo decir, es que no podemos, la humanidad, una sociedad, no puede cargar sobre sus espaldas indefinidamente todos los males, las injusticias, tal, tal, tal. A mí me gusta esa expresión, necesariamente hemos de drenar el pasado, necesariamente, no hay sociedad que pueda cargar a cuestas con todo su pasado, por más derecho que hipotéticamente pudiera tener, no hay forma humana, y esto los romanos ya lo vieron. Yo simplemente me estoy en este futuro de que hemos hablado que se animaliza al presente, con estos constantes avances, a mí los señores me parece que se remite al terreno de lo tecnológico, lo que nos trae es la dimensión política, es decir, ¿por qué somos capaces de imaginar nuevos marcos alternativos de la democracia representativa, que se ha hablado de las lógicas del sistema político que se intera? Y bueno, es cierto, el futuro ha dejado de ser un país extraño, el futuro que constantemente hacemos innovaciones, pero los sistemas políticos, digamos, que hay una ciudad, un cierto grado de estatismo, es decir, no estamos en un cambio tan brutal que nos imposibilite a imaginar soluciones y a buscar prospecciones de cambio, entonces, ¿qué está pasando? Porque efectivamente yo creo que sí hay una ausencia de prospecciones políticas, no hay más que ver el cine, efectivamente, todo el cine de prospectivo de ciencia ficción no imagina, o imagina una distofía o imagina la democracia liberal. Ok, si os parece, recojo las preguntas y contesto así más o menos todas. A ver, ¿verdad que queréis preguntar o no? Sí, yo creo que me he preguntado en el tema de la democracia. Bueno, hasta que te vuelva, va, sí, dime. A ver, va, a ver, hasta que te vuelva, hasta que te vuelva, dime. Muy concretamente, ¿en qué medida un acercamiento correcto a la memoria sería válido desde una concreción de los conceptos y recuerdos de la vida? Ok. Sí. 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 Gracias. ¿Sí? Bien, a ver, empezando por el final. Yo estaba pensando en esto cuando tú has hecho referencia al, no sé si se utilizó la expresión, pasado mitológico, pasado mítico, no sé cuál era. Estaba pensando en esos términos, ¿no? Yo creo que hay un elemento muy importante. Yo no estoy de acuerdo con la tesis de que el independentismo es la utopía disponible. No. Yo creo que ahí habría que introducir dos elementos. Uno, este que estamos diciendo, especie de Arcadia feliz, o sea, de donde fuimos arrancados, por un lado. Y por otro lado, algo que es muy de estos días, que se habla de la posverdad, tal, tal. Hay lo que pudiéramos llamar un efecto de irrealidad, a mi juicio, en la sociedad catalana. Es decir, tú hablas con mucha gente. Bueno, las encuestas lo dicen muy claramente, ¿no? Gente que está a favor de tal, tal, tal. Gente que cree que eso va a suceder. Muy poca. Muy poca. Hay un efecto generalizado que tiene una dimensión, digamos, de imaginario colectivo y otra dimensión política, ¿no? La del imaginario colectivo es, bueno, esto al final no pasará. Pero es bonito pelearse por eso. Es bonito que salgamos a la calle, tal, pero no pasará y ni siquiera estoy seguro si quiero que pase. ¿Entiendes? Pero es bonito esta situación. La parte política. El hecho de que son muchos los políticos, digamos, declaradamente independentistas, ¿no? Que en determinados foros dicen, bueno, esto en realidad es para negociar. O sea, no se trata de conseguirlo, sino de ponernos muy fuertes, muy fuertes, muy fuertes para conseguirlo. ¿Cuál genera ese efecto de realidad? Es decir, que tú hablas con gente y dices, bueno, ¿tú te crees que esto de verdad va a pasar? Y es llamativo el que, hay muy poca gente que crea que va a pasar. Bueno, futuro, sí, rápidamente, sí, sí. Futuro político. Hay una cosa que no podemos olvidar, ¿no? Y es la caída del muro, para entendernos. Es decir, el hecho de que, como ya dijo alguien en su momento, el capitalismo se ha quedado solo. Y esto ha generado una sensación de que el capitalismo es necesario, de que no es contingente, que hasta un cierto momento no existía. O sea, el capitalismo, hasta un cierto momento, era contingente. Las cosas podían ser de otra manera. Lo que ahora se ha impuesto es una imagen del capitalismo como algo ineludible, como no hay un fuera del capitalismo. Ese es un elemento fundamental. La concreción del recuerdo y del relato histórico. Sí, pero lo hablamos esta tarde porque no le da tiempo. Gracias. Gracias.